Muy buenos días tengan todos ustedes, doña Rosa Vindas, doña Marlene Víquez, estudiantes del centro universitario, funcionarios del centro universitario, compañeros de Onda UNED y del Tribunal Electoral. Tengan todos un cordial bienvenida a nuestro centro universitario. Los invito a escuchar los planes de trabajo de las señoras candidatas y a participar en el espacio de preguntas. Muchas gracias compañera Cártel por el recibimiento también a este centro universitario de Santa Cruz, un centro universitario que tiene mucho folclor, mucha cultura y es parte precisamente de esas raíces costarricenses que tienen que estar en el arraigo precisamente y en las luchas que hemos dado por rescatar nuestra entidad y nuestra indisciplacia costarricense. Seguidamente nos acompañan nuestra compañera Giselle Gómez, compañera vicepresidenta del Tribunal Electoral Universitario y la compañera Chandra Barbosa, que es compañera miembro también del tribunal, donde es una actividad que a nivel de centros universitarios hemos venido desarrollando en base a lo que establece el artículo 10 del reglamento electoral que establece que el tribunal está obligado para que organice a nivel de los centros universitarios en conjunto con los centros universitarios las visitas para que las señoras y señores candidatos que se presenten a procesos electorales puedan establecer un diálogo y puedan dar a conocer sus planteamientos a nivel de los grandes trabajos propuestos para la universidad. Entonces, en ese ámbito es que se abren estos espacios y ojalá que sean muy aprovechados el día de hoy. Nosotros, como tribunal, queremos ya a las dos señoras candidatas y al señor candidato, que hago la siguiente apreciación, él ayer de forma verbal le comunicó al tribunal que por razones de otras actividades que tenía que atender en la zona de Los Santos, no podía acompañar el día de hoy en la jornada que teníamos tanto en Santa Cruz y ahora más tarde que vamos a estar en Nicoya. Decíamos que estos dos días no iba a poder atender y que se integraría mañana en la actividad de Jicaral. Hago nada más esa aclaración de que los indicó el señor candidato vía verbal. Bueno, las dos señoras candidatas ya conocen la metodología, pero también muchos de ustedes no la conocen. Entonces vamos a informar. Ellos van a tener un espacio de 15 minutos, las dos señoras candidatas, para compartir con ustedes sus ideas y propuestas del plan de trabajo presentados al tribunal electoral y que está colgado en la página del tribunal. Después de ese espacio de... perdón, son 10 minutos que van a tener. Después de esos 10 minutos que van a tener, ellos van a abrir una sesión de preguntas y consultas al auditorio por un espacio de 15 minutos. Entonces ahí ustedes pueden hacer preguntas por escrito o también las pueden hacer de forma verbal utilizando el micrófono. Después de ese periodo de consultas y preguntas, las señoras candidatas van a tener un espacio inicial de 8 minutos para respuestas y una réplica por si alguna respuesta o consulta hecha no la abordaron adecuadamente, en esos espacios de 6 minutos van a tener también forma de dar a conocer sus propuestas. Y haríamos un cierre de 2 minutos para que ellos se despidan del auditorio, se despidan de este centro y con eso haríamos terminado la actividad con una información final que va a conducir el tribunal importante de ese cierre del proceso electoral. sin más, por el momento, de darle el micrófono a las protagonistas de ese proceso electoral, le pasaríamos el micrófono a doña Marlene Víquez, que iniciarían con su espacio de 10 minutos. Vamos a controlar el tiempo, entonces vamos a darle un chancecito a la compañera del tribunal. Buenos días a todas y a todos. Un cordial saludo a Lúcida, que es la administradora del centro de Santa Cruz, al personal del centro, que hoy nos reciben acá, y también un cordial saludo a todas las aquellas personas que nos están escuchando por Onda UNED. Bueno, ¿quién es Marlene Víquez? Además de ser una profesora jubilada de la Universidad Estatal a distancia por más de 31 años, es una mujer que crió seis hijos sola y que humildemente, gracias al esfuerzo y a la oportunidad que le brindó la Universidad Estatal a distancia, pudo llegar a la condición de catedrática, nunca dejó de ser tutora, conoce la realidad de los estudiantes y la razón de ser que tiene y que justifica la creación de esta universidad. Bueno, ¿por qué Marlene Víquez se postula nuevamente? Porque hace cinco años lo hice para candidata a la rectoría. Bueno, porque quiero ser coherente, porque considero que la universidad debe ser coherente, perdón, porque es así, con la misión que le asignó la ley de creación cuando se aprobó allá en la ley 6044, en 1977. ¿Para quién se creó la UNED? Se creó para aquellas poblaciones que requerían de una universidad que no les demandaba mayor presencia y que podía llegar hasta su casa, no para que el estudiante llegara a la universidad. En ese sentido, mi programa se fundamenta esencialmente en algo que es importante, que son seis ejes. Y sobre una razón especial, en mi condición de mujer y por 31 años también me di cuenta que la UNED es la universidad de la mujer. Más del 60% de estudiantes de la UNED son mujeres, pero resulta que las que se logran graduar al nivel de licenciatura son menos y ahí ganan los varones. Las que tienen mayor promoción, mejor promoción, son las mujeres. Sin embargo, por su condición de madres y jefes de familia, se les ha limitado. ¿Cuál es el primer eje del plan de doña Marlene? Bueno, la persona. Porque la razón de ser de la UNED es la persona, los estudiantes. Y resulta que desde la vez pasada que me postulé a miembro externo del consejo universitario, me percato y compruebo que la universidad no está dando los servicios académicos ni de vida estudiantil como merecen los estudiantes. Hay asignaturas de diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, los de matemática, los de química, los de física, los de contabilidad, etc. Inclusive hay algunos que deben elaborar algunos proyectos y que no están recibiendo el acompañamiento académico. Yo a veces digo, una universidad, porque también nosotros nos proponemos desarrollar una universidad que genere conocimiento. No es posible que genere conocimiento si no está brindando los servicios básicos a sus estudiantes. Primero es lo primero. Primero cumplimos con los estudiantes. Y luego hacemos las otras actividades sustantivas que debe hacer la universidad. En este aspecto, debo decir que mi gran aspiración es que los estudiantes de Santa Cruz, de Nicoya, de toda la zona de Guanacaste y de todos los centros universitarios donde tiene la UNED, primero se cumpla con los servicios académicos y de acompañamiento académico que requieren para ser exitosos en la UNED. Porque estudiar a distancia no es fácil. Y es más, he llegado a decir, estos estudiantes que se han graduado en la UNED, muchos se gradúan a pesar de la UNED. Porque tienen que hacer un doble esfuerzo para poderse graduar. El otro gran persona, digamos la otra persona que me interesa es el funcionario y la funcionaria de la UNED. ¿Por qué? Porque hay esta inestabilidad laboral. Recientemente se hizo una creación de un número determinado de plazas. Pero fue porque la Contraloría General de la República indicó que se tenían que asumir el bloque de legalidad que se requiere. Hay personas que tenían tres, dos más años de estar por servicios especiales y no habían alcanzado un código para tener estabilidad laboral. Bueno, entonces no es porque hay voluntad de la administración de que se dé estabilidad laboral. Es porque tienen que intervenir otras personas u otras instancias externas para que eso se garantice. El otro aspecto es que me encantaría una universidad donde las personas puedan expresar libremente lo que piensan, sin temor. Sin temor. Y eso lo digo. Porque aquí o nos alineamos o pasamos a una cierta lista. Y debo decirlo así con la mayor transparencia. Ya son muchos los años y el cariño que le tengo a esta universidad para que decir esto no es la finca de nadie. Es la mejor conquista del pueblo costaricense. Tenemos que defenderla. Tenemos que preservarla. Y en ese sentido, una de las condiciones esenciales de una universidad pública es la libertad de expresión. Donde no tenemos que tener temor para poder decir libremente lo bien que hacemos las cosas o lo mal que estamos haciendo las cosas. Bueno, también en ese sentido me interesan otros aspectos que tienen que ver con la planificación de la universidad. Donde realmente la universidad se haga en función de su quehacer académico. Hoy tenemos una universidad muy fragmentada. Donde las actividades sustantivas de la universidad que es la docencia, la investigación y la extensión están fragmentadas. Y deben vincularse mejor en función de las necesidades de los centros universitarios. Decía un estudiante el otro día en Palmares, que estaba ahí. Estaba hablando por teléfono y lo mencioné. Y conversaba con alguien y decía, supongo que alguien le preguntó, ¿dónde estás? Porque él estaba contestando por su celular, estoy en la UNED. Estábamos en Palmares. Para el estudiante de Palmares, él estaba en la UNED. Esa era la universidad estatal a distancia. Bueno, para todas las personas que están hoy acá, la UNED es esta que está acá. Y la UNED se desdobla precisamente en los centros universitarios. Es ahí donde la universidad, las comunidades, los estudiantes, las fuerzas vivas, las organizaciones comunitarias, los gobiernos locales deben decir, ahí está la UNED, podemos contar con ella. Bueno, esa mayor presencia es la que yo quisiera que se diera y donde una universidad que le haga fe o que por lo menos cumpla cabalidad con la misión que le asignó el legislador cuando la creó. Queremos además una universidad que permita fomentar las pasantías internacionales a los estudiantes, no solamente a los funcionarios y a las funcionarias, sino que también a los estudiantes, porque hoy tenemos un mundo globalizado totalmente distinto donde las cosas se hacen diferente. Y un aspecto esencial que me interesa es la modificación del estatuto orgánico. ¿Por qué? Porque esta señora se preocupa por la modificación del estatuto orgánico. Porque ahí se define el régimen de enseñanza. Porque ahí se define la estructura de poderes. Porque ahí se definen una serie de aspectos donde la universidad debe cambiar. Para que sea una universidad que responda más a las necesidades de las comunidades y además para que sea una universidad donde el ejercicio del poder no esté centralizado en una sola persona. Hoy el presidente del consejo es el rector. Hoy el presidente de la asamblea universitaria es el rector. Hoy el presidente del consejo de rectoría es el rector. Y todos los nombramientos los hace el consejo de rectoría. En otras palabras, hay una concentración. Inclusive, el director de centros universitarios debería ser nombrado y debe ser consultado por todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en los centros universitarios. Y eso, esa participación, esa fluidez que debe existir en el ejercicio del poder debemos transformarla para que sea una institución que responda realmente a las necesidades que requiere Costa Rica. Muchas gracias. Ya por la cuestión de tiempo, me queda un minuto apenas. Sí que les agradecería que hagan todas las preguntas que tengan a bien porque nos brinda la oportunidad de poder decir cuál es nuestro pensamiento. Muchísimas gracias. Nada más me voy a correr para entregarles el desplegable a dos personas que ingresaron en este momento. Doña Rosa, un minuto. Nada más. Muy buenos días, compañeros. Me encanta ver tanta gente de esta ciudad tan linda, la ciudad folclórica de Santa Cruz. Hoy he comprobado que llegar hasta acá no es tan difícil, porque viera qué bonito viajar en bus para poder estar acá, porque qué bonito es cumplir los compromisos que adquirimos y estar con ustedes, que es lo más importante. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Rosa María Vindas. Mujer, madre de familia, profesional y dentro de la mujer, una mujer muy alegre. Una mujer a la que le gusta vivir la vida de intensidad y que aprendió de su familia que quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y en esa alegría con la que desarrollo cada actividad de mi vida, ya sea si estoy trabajando, ya sea si estoy colaborando, ya sea si estoy divirtiéndome, no me mansilla el decir que soy alegre, saber que me gusta bailar, el saber que me gusta cantar. Y eso no me limita para llegar a un puesto tan importante como el de la rectoría, porque el ser una persona alegre no implica que usted no pueda ser una persona inteligente que trabaje en equipo. Rosa María Vindas, esa mujer alegre, viene forjada de una familia donde es la menor de 13 hermanos. Y mi temple, mi carácter, lo forma precisamente esa familia con los valores. Entonces, recuerdo, éramos mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, seis hombres y nació esta belleza. Y esta belleza tenía que luchar con seis varones en los años 60 y 70, no saquen cuentas, pero teníamos que luchar y teníamos que conservar nuestro posesionamiento en la familia. Porque si bien mi familia es una familia de nombre de abolengo, en mi casa mi papá era carpintero, mi mamá, mamá de casa, y el juego entre mis hermanos y yo era ver quién sacaba más rápido una raíz de chayote. Y entonces yo aprendí a paliar y el toque era buscar el bofo y a ver quién sacaba la raíz más rápido sin lesionarla, ¿verdad? Porque así se ganaba. De esa forma, mis papás nos enseñaron a todos los valores de lo que es la equidad y la transparencia. Teníamos que colaborar unos con otros para salir adelante. Esos valores, esa equidad, cuando mi papá se sentaba a la mesa, aquella mesa de doce, y donde mi papá traía un pollo y todo el mundo decía, yo quiero la pata, yo quiero la pata. Solo mi hermanito que está en el cielo, que Dios goce, era más inteligente, y él siempre pedía el pescuezo porque sabía que nadie se lo peleaba, ¿verdad? Entonces mi papá con aquella serenidad llegaba y decía, Ey, chiquillos, yo traje un pollo, no un cien pies. Y ahí entendíamos, y ahí le íbamos echando para adelante. Bueno, esa mujer es la que cuando llegó, gracias al gobierno que me dio la oportunidad de estudiar en una institución pública, que me permitió sacar en la Universidad de Costa Rica mi egresado en licenciatura de Economía, y que estando, terminando la tesis, me sale una oportunidad para sacar una maestría en comercio internacional, que después decide estudiar recursos humanos porque le encanta conocer la naturaleza de la persona, llegó en su vida a tener una oportunidad en el INAH, empecé en planificación, contratación administrativa, Alex Mora que tenía actual ministro de Comercio Exterior, tenía una empresa de informática, empezamos a desarrollar sistemas en el INAH, Alex me sugiere para que vaya a la Asamblea Legislativa y ahí crearon el mosso. Y ahí crearon el mosso porque me fui a trabajar por sistemas a la Asamblea Legislativa y me pusieron de asesora en generación de leyes. ¡Ah, caray! Le dieron un poco de azúcar a una hormiga y ahí aprendí a amar las leyes, ahí aprendí a ver cómo la teología de la norma y el espíritu de la norma son la mejor forma para generar equidad y transparencia. De ahí surgieron ciertas situaciones, hicimos empresas y en el 2008 llegué a la UNED. Y la historia, ahí para allá todos se la saben, jefes de recursos humanos hasta dos días después de haber iniciado la campaña que me suspendieron de la plaza y los tribunales dirán lo que pase. Pero alegre, alegre en el puesto que esté. Y como ahora voy para la rectoría, porque a partir de noviembre seré su nueva rectora, compañeros, les voy a contar cuáles son todos mis proyectos. Hoy, mis planes de trabajo, mi primera propuesta, porque ustedes van a ver que mi propuesta no es un plan de trabajo, dice propuesta base y a partir de este mes de junio decidí, bueno, hoy estamos todavía 31, pero yo voy a adelantar un día, porque dije a partir del 31, del 1 de julio, les voy a contar mis propuestas concretas para ver cuál de ustedes se unen conmigo a ese tren de tal vez una locura de cambio, pero que va a hacer engrandecer esta universidad. Si ustedes leen en el tribunal, dice propuesta base y tiene cinco ejes transversales. Calidad. Calidad que es fundamental en todo proceso. Esa calidad yo la baso sobre todo, y es mi gran cambio, en la planificación verdadera. Pero más que la planificación verdadera, porque todo el mundo sabe que hay que planificar lo que no se mide, no se cuantifica, no se puede evaluar y no podemos decir si estamos bien o mal. Y es lo que yo quiero llegar a saber, si estamos bien, cuántos administradores quisieran, o sea, qué equidad tenemos. Si en un centro cuántos estudiantes tenemos, cuál es el personal que debería tener, cuál es la infraestructura que ocupa ese centro para ejercer su función adecuadamente. Bueno, todo eso si lo planificamos y medimos y repartimos equitativamente, cambia. Pero en la calidad, el ingrediente que yo estoy incorporando, que no lo he indicado hasta hoy, es lo que llamamos el coaching. ¿Qué es el coaching? Es la colaboración del superior con su equipo de trabajo. Ese va a ser el gran cambio y espero tener chance para contarles de qué se trata. Segundo tecnología, tenemos que incorporar la tecnología, pero tecnología de punta de verdad y para eso tenemos que ser muy cautos en ver qué vamos a invertir, que eso que invertamos pueda ser renovado y se pueda mantener, porque no podemos seguir comprando equipo que se hace obsoleto en un año. Tenemos que buscar ahí un modelo de compra, leasing, de manera que nos lo estén renovando. El tercer cambio es las competencias. Respecto a las competencias es fundamental. Este corresponde a un proceso donde, respetando las competencias, iniciando con la normativa. Si respetamos la normativa, no vamos a tener inequidades. Respetando la normativa, cada quien va a tener que asumir su rol. No tienen por qué Sabanilla venir a decir al centro de Santa Cruz que es lo que se ocupa. Aquí tenemos una encargada del centro, es ella la que tiene las competencias, es ella la que sabe qué ocupa Santa Cruz, en qué momento, cuáles son las tutorías que deben de venir acá. ¿Por qué? Porque es de esperar que haya una detección de necesidades de su parte, que diga, bueno, no, aquí a Santa Cruz quiero que me traigan estos y estos y estos cursos y no que allá les digan queremos llevar estos. Mire, que los horarios que queremos son estos y estos y estos. No, ah, no, es que ya los profesores pueden venir a esta hora. No, para eso tenemos, si respetamos las competencias, tenemos Santa Cruz en la cátedra de Irak, que es lo que puede dar y tenemos que llegar al estudiante, no que el estudiante llegue a nosotros. Equidad y transparencia. Equidad y transparencia. ¿Qué es lo que quiero decir con equidad y transparencia? No ser equitativos como lo van a ver en el modelo que voy a promulgar a partir de hoy, que es el modelo de educación a distancia, tipo finlandés, donde no es el estudiante el que tiene que llegar a la universidad, es la universidad la que tiene que llegar al estudiante. En Finlandia, si ustedes estudian su modelo, lo dicen muy claro, equidad no es darle a todos los mismos. Yo no les prometo a ustedes un centro universitario con bombos, platillos, con laboratorios, etcétera. Voy a venir acá, voy a estar con ustedes y vamos a ver qué es lo que se ocupa. Y lo que estemos pagando en alquileres lo redistribuiremos en préstamo para poder hacer lo que aquí se ocupe. Mi gran cambio es el acompañamiento. Un rector que no esté en todo eso que les contó doña Marlene, sino un rector que esté con ustedes, que los visite una vez al mes y que juntos nos arrollemos las mangas para sacar esta universidad y posesionarla por todas las ventajas que tiene. Posteriormente les ampliaría un poco más. Gracias. Estaríamos con el espacio de consultas, preguntas, preocupaciones, ojalá que no sean muchas. Se pasó una boletita, que podían hacerse por escrito, para que la gente las pueda leer, o también quedaría el micrófono abierto para aquellos y aquellas que quieran hacer las consultas, la pueden hacer. Buenas tardes, mi nombre es Esteban. Eso es para mí, ya esta sería la segunda elección de rectores. Una consulta de la mesa es una preocupación, porque hace cuatro años, cuando estábamos eligiendo rectores, tuvimos el mismo debate, pusieron todas las propuestas, y volvemos como a la política. Cada cuatro años nos vienen, nos dicen, nos endulzan la oreja, pero estamos en las mismas. Hace cuatro años explotamos el problema que tenemos aquí en Guanacaste. Básicamente hay muchos problemas, sin embargo, en mi carrera, principalmente, tenemos dos. Primera, Esteban, los cupos, la carrera de gestión turística sostenible. Es una carrera súper nueva, una de las más nuevas que tiene la UNED. Igual, cupos, la mayoría de los cupos solo para Guanacaste. Por centros aquí en Guanacaste, uno. Un cupo para muchos cursos en Guanacaste. Cuando sabemos que aquí en Guanacaste hay estudiantes de que somos dos, tres, entonces, hay que pedir cupo. Cada vez que quisiéramos matricular, hay que pedir cupo. Nos dicen que es por planificación. En fin. La otra preocupación, tutorías. Como dicen ustedes, ¿por qué el estudiante tiene que ir sabiendo que si la UNED se creó para trabajadores o con personas con necesidades, ¿por qué nosotros tenemos que plantearnos irnos a San José? Por ejemplo, típico caso de hoy. Yo hoy tengo tutoría de contabilidad turística para empresas turísticas. Cero, sin embargo, la trasladan a Palmares. Primero, Palmares para nosotros. La gente de Guanacaste nos cuesta mucho entrar a Palmares. Llegamos a San José y ahí es un pleito porque en San José nos dicen que no, porque nosotros tenemos que pertenecer a Palmares y si teníamos que ir a San José, tendríamos que primero avisar a la cátedra. Entonces, ¿cómo yo como estudiante o como fuerza de vida del estudiantado me aseguran que ustedes en estos cuatro años podrían solventar algunos de los problemas planteados en este momento? Esa es prácticamente la preocupación. Muy bien, muchas gracias, Esteban. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Buenos días. Para doña Marlene. Libertad de expresión. Mi nombre es Julio César López Ramírez. La libertad de expresión. ¿Cómo se logra o qué mecanismo tiene la UNED para garantizar la libertad de expresión? Esto porque muchos estudiantes no manifiestan sus inquietudes por temor. Para nadie es un secreto que existen grupos dentro de la UNED con privilegios, lo cual no debería ser, por la razón, ya que la razón de ser de la UNED son todos los estudiantes, todas y todos los estudiantes de la UNED. Para doña Rosa, equidad y transparencia. Son elementos esenciales para consolidar la universidad estatal a distancia. Pero actualmente los estudiantes de las zonas rurales estamos en desventajas con los estudiantes de las provincias cercanas a la gran área metropolitana. Ejemplo, Heredia, La Juela, Cartago. Más que todo, eso sería la desventaja que nosotros tenemos como estudiantes. El otro también sería... ¿Por qué razón? Son algunas tutorías, como por ejemplo, contabilidad 1, contabilidad de costos 2, mercadeo básico, sociologías de la educación, que son materias con un grado de dificultad altísimo. No se están dando en Guanacaste. Tienen que desplazarse, el estudiante tiene que viajar hasta la meseta central o bien fuera de la provincia para poder cumplir con estas materias. Lo cual ustedes saben muy bien de que esas materias no son teóricas, sino que son prácticas. Entonces sería una buena... Que ustedes nos dijeran qué se puede hacer en ese caso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Lúcida Guevara. Y tengo, bueno, dos consultas como para cada una. La primera es para doña Marlene Víquez. Ella habla de la modificación del estatuto orgánico. A mí en particular me gustaría saber qué se debe de modificar y por qué. Y en el caso de doña Rosa Vindas, está enfocándose en uno de los ejes transversales que nos está compartiendo y nos indica de la calidad. Hace énfasis en una planificación verdadera. Entonces la consulta es qué significaría una planificación verdadera y qué una planificación falsa de la parte de calidad. Y la otra consulta es más para ambas. En cuanto a la propuesta que están presentándonos acá, nos están haciendo énfasis en el qué, pero no en el cómo lo harían. A mí particularmente, sin ser muy subjetiva, me gustaría que nos compartieran el cómo. Porque creo que es donde estaría como lo sustancial de la propuesta. No en el qué, porque el qué se vuelve más política que otra cosa. El cómo es lo que nos va a hacer la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Buenos días. Es para doña Marlene. Ella hablaba como mujer, como madre, ¿verdad? Y como así nos identificamos un montón de estudiantes de la UNED. Y en el punto que yo quiero referirme es en cuanto a los proyectos que realizamos los estudiantes. Muchas veces tenemos problemas. Problemas, yo estudio en el área de educación. Las escuelas no nos permiten desarrollar nuestros proyectos. Ponen un montón de dificultades a la hora que llegamos, que los maestros pierden tiempo, que a ellos no les gusta. Y entonces... Ah, Ligia, Cascán. Entonces, tenemos ese problema. Y mirando desde el punto que hizo, señora Marlene, somos madres que tomamos ese tiempo para ir también, ¿verdad? A la escuela, hablar con la directora, hablar... Casi que rogarle a los maestros que nos permitan hacer nuestros trabajos ahí. Entonces, muchas veces, cuando mandamos nuestros trabajos, los profesores son un poquito muy duros. No miran, no consideran el esfuerzo que hacemos. Ni siquiera, digo yo, se preguntan cómo hizo esta estudiante para realizar ese trabajo. Entonces, yo quisiera ver cómo nos ayudarían ustedes en esa área nosotros, a todos los estudiantes. Yo me identifico como madre, ¿verdad? Que a doña Marlene tocaba ese tema. Tenemos que hacer un montón de sacrificio para estudiar y para ver cómo distribuimos el tiempo. Y muchas veces llegamos y tenemos que hacer miles y miles de vueltas, buscar gente conocida que nos ayude, que llegue a las escuelas, o que sean amigas del director, que nos pueda hacer ese favor. Un día fui a la escuela María Leal y me dijo la señora, es que estamos muy ocupados y siempre nos quitan el tiempo mandando a los estudiantes. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo nos ayudarían ustedes en esa área? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la consulta, más bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Boñera. Muy buenos días, Francisco Moraga, funcionario acá del centro. Es una pregunta muy simple para doña Marlene Víquez. ¿De qué forma se mejoraría la salud emocional, entre paréntesis mental, de los funcionarios? Ya que, por ejemplo, acá en este artículo del periódico Acontecer, se menciona en una parte, habla sobre la salud mental en los oficiales de policía, pero también incluyamos un poco a los demás funcionarios. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Porque sería ya el espacio de ellas, entonces si no hay otras consultas. Ajá. Es exactamente lo que, parecido a la pregunta es lo mismo. Ella lo simplifica bien con lo que es la educación. Sin embargo, en la carrera de nosotros, muchas veces nosotros, por la falta de divulgación de la carrera, yo llevo topado con empresas donde yo he dicho, yo soy estudiante de la carrera de gestión turística en la UNED, me dicen, ¿la UNED da turismo? No, ellos no saben. Entonces, muchas veces eso nos imposibilita hacer los proyectos en esas empresas. O tal vez la falta de intolerancia de los profesores porque no nos dieron una carta firmada de la empresa donde hizo constar de que ya fuimos a esa empresa y como no nos dieron una carta, ya nos dicen, no, no es válido o te bajamos puntos porque no presentaste la carta de la empresa. Y muchas veces las empresas no te quieren dar ni siquiera atender. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no sabíamos que la UNED daba turismo. Esa es una de las cosas. Y la otra más importante es, pienso yo, cómo nos ayudarían a la falta de planificación o organización a la hora de ofrecer las materias. Porque hay muchas veces que materias, en la carrera, por ejemplo, hay materias como, por ejemplo, legislación turística y ambiental, que bien la pueden dar por suficiencia. Sin embargo, la dan por suficiencia una vez al año y es el mismo tiempo donde la dan presencial. Entonces, eso es como ilógico. Y hay ciertos cursos que a veces que los dan, bien las puede meter por suficiencias y no las meten. ¿Por qué? Porque no sé por qué. Dicen que porque tiene proyectos, pero ahí están, dependiendo de la materia, hay materias que son muy teóricas, que yo pienso que pueden meterse como por suficiencia. Y eso es una manera de ayudar al estudiante y al mismo tiempo ayudar a las carreras, en general a darle prestigio a la carrera. Porque muchos de los problemas que tenemos en la carrera es que hay cursos que solo lo abren una vez al año. Entonces, y como les decía, para Guanacaste, zonas rurales, solo hay un cupo por centro. Si ya no matriculamos el primer día, ya no tenemos cupo y tenemos que esperarnos hasta el otro año. O si no, hay que pedir el cupo con un año de anterioridad. Cuando se supone que la UNED es una UNED para todo el mundo y no es lógico que nos restringan solo un campo para un centro universitario. Esa es la pregunta. Para ambas. Julio César López Ramírez. Una de las preocupaciones que ha existido siempre en mí como presidente de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Santa Cruz ha sido de que yo he sido promotor del estudio a distancia, a nivel de la comunidad, a nivel del colegio donde me mandan a cuidar exámenes de bachillerato. A raíz de eso, muchos estudiantes que están estudiando aquí en la UNED ha sido producto de esa captura. Pero me llamó mucho la atención de que después de un tiempo como que se pierden el interés por la UNED y migran hacia otras universidades que les ofrecen una alternativa mucho mejor y más viable y más rápida que la UNED. Entonces yo siento que la UNED ha perdido competitividad no a nivel académico, sino a nivel de oferta académica. Más flexibilidad a la hora de impartir sus materias. Que el estudiante no le impongan, sino que el estudiante tenga la posibilidad de escoger la materia que más le convenga. Por ejemplo, tenemos, para citarle a uno, averigarle a Rieta Matarrita Rieta, se fue de la UNED. Yo le pregunté por qué. No, Julio, estoy en universidad técnica. Mejor, una oportunidad mucho mejor. Me dieron beca, no me piden horas de estudiante. No estoy condicionado a que tengo que ganar tres o dos materias para que me quiten la beca. Puedo perder las materias y me dan la oportunidad de seguir estudiando con beca. No tengo esa limitante que me da la UNED. Entonces la UNED se ha quedado un poquito atrasada en este aspecto y ha venido bajando, mermando, mermando la cantidad de estudiantes. Entonces me preocupa qué van a hacer la UNED o qué piensan hacer ustedes, qué propuestas darían ustedes para esta situación. Porque a mí me preocupa, sinceramente. Porque yo vivo encantado de la UNED. Me encanta la UNED porque la formación académica que me da la UNED no la voy a obtener en la Huaca, no la voy a obtener en la Latina, no la voy a obtener en la Ulicori, en ninguna otra parte. Porque la UNED es excelencia académica, eso me queda muy claro. Pero tenemos que consolidar y que el estudiante se empodere de la UNED, sienta amor por lo que tiene la UNED. Así que ahí les dejo la... Gracias. Me están diciendo que hay que aprovechar el espacio de la UNED porque es el único. Voy a aprovecharlo. Es prácticamente una preocupación en cuanto... Creo que fue doña Rosa Vinda la que mencionó lo de las tutorías a cada uno de los centros universitarios. La preocupación estaría enfocándose en cuál sería el costo de operación para la misma universidad, el tener que trasladar todas las tutorías a cada uno de los centros universitarios, tomando en cuenta la cantidad de centros universitarios que existen. Y también, haciendo énfasis en la preocupación, porque al final de cuentas el estudiante, la primera cara que ven es al administrador y es el primero que le reclaman. ¿Qué pasó con la promesa de las candidatas o los candidatos de rectoría de cualquiera que llega a quedar donde están las tutorías que nos prometieron? Entonces, más que todo, no es que se vuelva una promesa política, sino que realmente si se está ofreciendo, es porque ya hay un estudio consensado que determine que el costo de operación es viable para que la universidad pueda trasladar esas tutorías a cada uno de los centros universitarios. Eso por una parte. Y lo otro es, creo que fue doña Marlene Víquez también la que mencionó, la rectoría ocupándose más de las necesidades de los centros y menos de estar concentrados en diferentes espacios políticos, que le abran la oportunidad de darnos a conocer como universidad. Mi preocupación radica en, ¿tendríamos una rectoría haciendo la carpintería? ¿O tendríamos una rectoría ocupándonos más de la parte estratégica con esa posición en como lo estamos viendo en este momento? Puede ser que mi participación sea muy subjetiva. Pido la disculpa del caso, pues es mi preocupación también. Sí, buenos días. Mi pregunta es tal vez una situación muy particular. No sé, puede ser que tal vez se llegue. Francisco, disculpe. Francisco Moraga. La situación es esta, tal vez que cuando ustedes, algunos de los que queden a la rectoría, no sé si puedan, tengan alguna competencia en eso, la situación básicamente es esta. Yo estoy estudiando en una universidad pública, en otra, no en la UNED, por cuestiones de conveniencia de distancia y todo eso. Pero resulta que hice un contrato de estudio. Para mi sorpresa, o tal vez por desconocer los lineamientos del consejo de becas, me piden y me solicitan un fiador, cosa que en estos tiempos, buscar un fiador es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, tal vez ustedes llegando a la rectoría podrían, no sé, influir un poco, o proponer alguna situación o otra instancia diferente, qué sé yo, por decirlo algo, para cambiar esa normativa. Porque me afectó un poco en cuanto a eso. Muchas gracias. Para los dos proponentes de hoy. Otro preguntito. Esa pregunta es para las dos. Doña Marlene hace uno de sus puntos, dice, habla de la eficacia en los servicios de la vida estudiantil y el programa de becas de los estudiantes. Me gustaría que ambas nos hablen un poquito en cuanto a eso. Si tienen algunos cambios en cuanto a lo de becas de los estudiantes y cómo ayudarían al estudiante en ese tema. ¿Alguna más? De verdad están aprovechando. Ya le mandé el correo de la cátedra de turismo para que se... No, no creas. Una de ellas mandó, una de ellas dijo algo de una lista negra. No creas, a mí me tienen en esa lista negra. Ya me tienen en esa lista negra porque una de las razones por las cuales yo he peleado siempre con la cátedra y es por parte de la globalización. Es como es posible que ya llevamos ya, tenemos casi tres años de tener la primera generación de graduados de la carrera y eso es a la fecha ni siquiera se menciona una licenciatura en turismo. Cuando sabemos que a nivel de los estados ya tenemos hasta máster en turismo. O sea, parte de la competitividad de la UNED y el prestigio que ha perdido y muchos de los compañeros que se han ido de la carrera es por eso. porque la UNED no ofrece una licenciatura, ofrece un bachiller pero hasta ahí y ya tengo más de cuatro años esperando la dichosa licenciatura. Yo, sinceramente, yo no me quisiera pasar de la UNED porque yo empecé a estudiar aquí. Mi mamá estudió aquí en la UNED. Entonces ya es como una tradición estudiar en la UNED. Yo desde que ella venía a recoger materiales yo estaba cinco años y ella venía y yo con ella a recoger los libros. Ya eso es como tradición. Esa es una de las preocupaciones que uno tiene como egresado de la carrera. Y la otra es la calidad del material. Hay muchos libros que los cambiaron para mejorar sin embargo no se adaptan de la mejora. Yo prefiero, yo viví el otro libro y lo comparé con el libro nuevo y prefiero el viejo. O sea, los libros, a veces el material didáctico que a uno le dan no se apega a la realidad del entorno en que vivimos. Segundo, y ahora lo que me pasó es que este mismo libro yo este curso lo estoy repitiendo. El año pasado simplemente que no tiene como no tiene colores y no tiene nada simplemente una versión preliminar es exactamente el mismo libro y este año tuve que matricular el curso con material nuevo. ¿Por qué? Porque nada más le pusieron la portadita de colores y viene todo libro de colores y es exactamente el mismo. Yo le puedo traer mi versión preliminar y es exactamente el mismo libro con las mismas comas los mismos puntos es todo. Sin embargo, me hicieron volver a comprar el libro. O sea, ¿cómo nos, en qué, en eso sí nos podrían ayudar? A ver, porque la verdad es yo no tengo beca aquí en la UNED yo tengo que acostarme mis estudios y todos los años va subiendo. no me quejo mucho porque yo sé que estudiar aquí en la UNED es una ventaja también por el precio pero eso es como para alguien que uno tenga los recursos que uno tiene entonces es complicado el asunto y sabiendo que es exactamente el mismo libro cuando yo ahorita que estoy revisando el libro me da un colerón porque es exactamente el mismo libro y no sé si falta planificación o qué será pero es exactamente lo mismo. Muchas gracias estaríamos con las preocupaciones consultas y preguntas le pasaríamos la palabra entonces iniciaría en este segundo segmento a doña Marlene Víquez bueno desde la doña Rota bueno voy a iniciar voy a iniciar porque son muchas las preguntas quiero aclararles yo es la primera vez que me lanzo a esta aventura les he de decir como dicen por ahí por sus obras los conoceréis lo único que les puedo dar de referencia cuando yo salí del INA en los sistemas informáticos financieros contables Prodía quedaron trabajando y funcionando cuando salí de la asamblea mi única propuesta que es lo más grande que le he dado a este país fueron las comisiones de competencia plena y están funcionando cuando salí de Recursos Humanos los cuatro compromisos que adquirí los dejé ejecutados el único que me quedó fueron los porque no sabía que iba a salir tan rápido y tan pronto fue las registros de elegibles para darle estabilidad a la mayor cantidad de gente porque si me preocupa que es cierto se crearon las nuevas plazas porque un pajarito cantó en la Contraloría de lo que estaba pasando en Recursos Humanos y obligaron a la administración a hacer estas plazas nuevas ahora me preocupa sobremanera que estas plazas creadas de esa forma con una metodología que utilizamos de verificar que la gente tuviera estabilidad ahora las están tomando y trasladando para poner a las gentes que más les convienen o sea la administración las creó y nos dio a Tolidio con el dedo lo que haya pasado no es mi culpa lo que les prometo es que lo que estoy diciendo no es demagogia lo voy a cumplir voy a empezar con la niña Lucrecia Lucida porque ha hecho la pregunta más importante ya aquí venimos a decir cómo no qué el qué está en nuestros planes que sucede Lucida como economista sé y esto me va a servir para todos que lo primero que hay que hacer en cualquier situación de la vida es determinar las necesidades y ahí empieza una verdadera planificación si determinamos las necesidades y vemos que aquí en Liberia hay 5 10 15 estudiantes que lo que requieren es un determinado curso ese es el curso que tenemos que dar nadie nos tiene que decir cuando empezamos una determinación de necesidades y sabemos que aquí en la cruz tenemos a la universidad libre y tenemos a la unidad técnica y sabemos que hay competencia la UNED va a tener que definir acá cuál es la carga académica o los cursos que vamos a dar no le estamos impidiendo a los unedianos de la cruz a que tengan acceso a ciertos cursos pero tenemos que priorizar porque hay que posesionar a la UNED no podemos traernos las mil y resto de tutorías porque ustedes no las podrían dar en eso estamos claros pero es usted lúcida la que sabe cuáles son las tutorías que deben de venir acá o que debemos de llevar a lugares cercanos cuando yo hablo en esta materia de planificación de que la rectoría se va a dedicar a la rectoría es que resulta que la rectoría una vez que haga su detección de necesidades y su plan de trabajo no tiene que generar estrategias ya la estrategia las políticas las da los reglamentos y estrategias alineamientos del consejo universitario la asamblea representativa nos da los alineamientos que es lo que tiene que hacer el rector el rector lo que tiene que hacer es apoyar estar ahí no venir respecto a competencias tengo no venir a hacer lo que a ustedes les toca venir a darles el acompañamiento el coaching el sentir que aquí los estudiantes se nos están yendo sentir cual venir y con la potestad del rector pedirle al CA que me haga un estudio de mercado acá el compañero Esteban dice de que ahorita la universidad a él le sale bueno no le sale tan caro porque aquí es barato mentira en los costos estudios de costos beneficios yo le podría jurar a usted de que un curso de la UNED sale más caro una carrera de la UNED sale más cara que una privada por el número de materias que pierden muchos estudiantes y por lo que dura la tesis y eso lo tiene que saber el administrador para resolverlo del fondo ahora sí si el administrador no está aquí no lo refiere el fondo no está haciendo su papel entonces a qué me refiero con una planificación real hago estudio de necesidades el que se determine qué se requiere con anterioridad ese pre-estudio de los cursos está bien lo que está mal es no coordinarlos en qué momento tienen que venir acá de acuerdo a las necesidades una planificación real es definir indicadores cuántos funcionarios tiene usted aquí en la cruz cuántos estudiantes tienen que tienen que ir a buscar ellos donde hacen la práctica por qué el tutor es el que tiene que acompañar es el modelo finlandés es lo que yo propongo y no implica más costos le voy a explicar cuál es mi mi proyecto tenemos audiovisuales muy buenos tenemos Onda Unet los cursos de legislación para qué ocupa usted una explicación yo le doy una tabla se vive muy largo para que no si no tiene internet aquí está el curso el mejor yo tomo el mejor tutor y lo grabo y le digo aquí está el curso los materiales didácticos hay que hay que hay que retomarlos yo pondría un grupo de investigadores para que me hagan aunque me digan retrógrada yo volvería yo prefiero los libros de la Unet que antes los usaban otras universidades para estudiar que seguir comprando libros internacionales no léase usted varios libros internacionales y deme un producto generado para Costa Rica planificación desde ahí entramos ahora sí si ya libero tutores de que vengan a dar aquí la tutoría que algunos no vienen a dar una tutoría nada más a ver qué consultas hay libero a estos tutores para que cada uno tenga 25 estudiantes al año y no sea la compañera la que tenga que ir a buscar sino el tutor el que tenga que acompañarla a ir a buscar mire señor tutor Rosa doña Rosa vea yo tengo un problema de matemáticas pero yo soy de economía bueno dígamele al profesor de matemáticas y arrégleme esto y yo me voy hablo con mi colega de matemáticas decime cuál es el problema dónde está dame la guía ok aquí está el problema y yo me encargo del estudiante eso es lo que se hace en Finlandia y por eso son exitosos costos costos no tiene mayor costo ya tenemos tenemos una planilla de 900 y resto de tutores cuarto de tiempo lo único que yo estoy pidiendo es sacar 300 tutores que ya tenemos ya el costo está hundido porque ya los tenemos programados coger esos 300 tutores y eliminar sus funciones normales para evitar todo esto para tener posicionamiento en el momento que la UNED se pare un tutor a la par de un estudiante y no de todos porque hay un 40% que salen a pesar de la UNED no lo ocupan hay otro 25% que nunca van a salir y tendríamos que desviarlos a una carrera técnica para que no se frustren porque la UNED puede hacer carreras técnicas el que me interesa es el 35% de estudiantes 3 mil 4 mil estudiantes a los que les vamos a poner un tutor a cada uno una persona que los guíe paso a paso esa es mi propuesta ese es el cómo muchas gracias bueno vamos a ir haciendo dando respuestas el cómo que es lo que les interesa acá yo no vengo a politiquear primero que no me caracterizo por ser politiquera y déjeme decirle que voy a enviar una nota que ya está escrita y que dice que usted me hace la pregunta perdón lúcida siempre la confundó con los dos nombres perdón lúcida ¿por qué los cambios del estatuto orgánico? porque dice hace cuatro años o cinco años dijeron lo mismo y hoy nos vienen a prometer lo mismo y qué garantía tenemos bueno primero lo que necesitamos es la democratización y la descentralización efectiva de la toma de decisiones y en eso quiero ser muy clara la UNED ha tenido una historia de concentración en la toma de decisiones entonces hay que modificar el estatuto orgánico para que se dé esa democratización y descentralización en la toma de decisiones ¿para qué? bueno para que la asamblea universitaria el consejo universitario tenga un director de debates y el rector o la rectora que la persona que es el cargo de la rectoría se concentre prácticamente con el equipo asesor que tiene que son los vice-rectores o vice-rectoras a quemarse las pestañas de cómo se lleva a cabo la política porque la principal función de un rector o una rectora es cómo llevar a cabo las políticas pero si está en una y otra y otra cosa pues ni pica ni presta el hacha ese es el problema y por eso que muchas políticas en particular la política de desconcentración de los servicios académicos administrativos y de vida estudiantil no se lleva a cabo porque yo creo que no se han quemado las pestañas primero de cómo ejecutarla que sea avanzado se dice bueno yo pregunto son cuatro fases cada centro se desconcentra de manera individual no de manera masiva por eso me preocupa porque se trata de estar en una misma bolsa a todos cuando todos los centros tienen condiciones totalmente diferentes ¿qué otra cosa más? bueno resulta que me interesa que paulatinamente y de manera ordenada se vaya dando la desconcentración del planeamiento presupuestario de la universidad incluyendo los centros universitarios hoy pareciera que les están dando un favor porque les están dando un poco de dinero para los centros universitarios para que hagan ciertas acciones no dos esta es una universidad pública donde la financia y el pueblo costarricense lo que hay que definir son ciertos mecanismos ordenados ¿verdad? paulatinos para que cada unidad administrativa y académica pueda gestionar su propio POA plan presupuesto ¿ok? pero para eso tenemos que modificar la normativa otro aspecto importante que se debe hacer es los nombramientos esa concentración que hay en cuanto a los nombramientos de manera que no sea que se fundamente más en las condiciones que tiene cada persona y en la idoneidad que cumple la persona en el puesto y no en nombramientos arbitrarios o personalistas que muchas veces los mismos funcionarios o funcionarios se quejan ¿por qué? porque bueno algunos dicen ¿por qué a fulano sí? ¿por qué a fulano no? ¿y cómo movemos el asunto para que quede fulano y no así? bueno precisamente lo que necesitamos una de las condiciones es un proceso de transformación de la oficina de recursos humanos pero también una revisión del reglamento de selección del personal de concursos para que las personas que vayan a trabajar con ese personal también tengan opinión y puedan realmente hacerse esos procesos otro aspecto que me interesa es que hoy el estatuto orgánico establece que el consejo universitario es el que nombra jefes y directores incluyendo los directores de escuelas director financiero director del CEP director de centros universitarios etcétera bueno es ¿por qué tiene que hacerlo el consejo universitario? hacer una realidad lo que ha sido una gran aspiración de algunos funcionarios y funcionarias de la UNED por ejemplo que en el caso de los directores de escuelas sean las mismas unidades académicas las que hagan estos nombramientos ¿ok? igual hacerlo extensivo a la dirección del sistema de posgrados a todas las unidades académicas inclusive a los directores de centros universitarios porque el consejo universitario es un órgano político que genera políticas y no debería concentrarse en eso hoy se dice que el consejo universitario bla 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 y muchas cosas pero pues si yo tengo he tenido la oportunidad de cinco años para hacer las modificaciones y proponerlas a la asamblea ¿por qué no lo he hecho? ese es el punto hoy me piden cuentas a mí no, no me las piden a mí porque hace cinco años no me eligieron pídaselas al otro candidato ¿verdad? el otro asunto es los mecanismos de también que se debe consultar inclusive para los nombramientos de los administradores y las administradores es importante que el personal de los centros conozca realmente y los mismos estudiantes evalúen la gestión de un administrador o una administradora o sea yo lo que estoy diciendo es que debe haber transparencia total vea una sede universitaria en una universidad como la universidad de Costa Rica o la universidad nacional ¿quién nombra al director de la sede? pregunte no lo nombra la parte central la nombra el consejo es la asamblea de sede entonces por eso es que ¿por qué tenemos tanta desconfianza? más bien lo que yo quiero es que se descentraliza esa concentración por si ¿por qué es muy peligroso? caemos en un clientelismo político y eso no puede ser porque esta es una universidad que la debemos preservar y conservar y proteger y lo último es ¿por qué doña Malden quiere usted cambiar el estatuto orgánico? para que el congreso haga lo que tiene que hacer ¿qué es lo que tiene que hacer el congreso? y me vuelvo a la primera parte a quemarse las pestañas de cómo ejecutar la política y no concentrarse en asuntos administrativos que pueden hacer otras instancias una vicerectoría una dirección en conjunto con los mismos funcionarios ¿me explico? no sé si con eso le dejo por lo menos la respuesta básicamente lo que me interesa es que al desconcentrar al democratizar esa toma de decisiones realmente nos vamos a concentrar en lo que interesa es que le lleguen los servicios académicos a la vida estudiantil y administrativos a los estudiantes como los estudiantes lo merecen como me queda un minuto y yo creo que me falta contestar preguntas muy importantes como la libertad de expresión que también tengo otra de cómo otra notita lista para enviar de cómo llevar a cabo la libertad de expresión porque como digo afirmo no soy una politiquera más en eso no me caracterizo si quiero hacerle una a Esteban Esteban vean voy a ir rápidamente con el caso de turismo es lento el consejo universitario en la toma de decisiones precisamente como el consejo universitario es el que aprueba los programas resulta que don Francisco el encargado del programa si envió la propuesta para la licenciatura entonces debo decirle que si hay una responsabilidad compartida no es don Francisco el encargado de escuelas sino que ha sido más bien del consejo universitario ahí ha faltado liderazgo de la presidencia del consejo para decir señores esto me urge muévanse pero si no lo hacemos entonces no le echemos la culpa a otros que no porque si yo hago una otra y otra cosa pues todo se me olvida verdad entonces si decirle que me voy a referir a las otras respuestas a las otras preguntas en el otro apartado que tengo también voy de nuevo yo ahora si voy contestando una por una Esteban los cupos y la licenciatura de turismo situación de planificación simple simple y mera que aquí nadie tiene que venirle a decir a doña la señora Guevara lucida que aquí se ocupa lucida tiene la responsabilidad un mes seis meses antes de decir bueno que es lo que mis pollitos quieren esto perdón que mis estudiantes quieren como una gallinita así somos como las mamás ocupamos esto y esto señores allá de la UNED vean a mí me dan tanto de presupuesto por este mi pavo este es mi programa necesito dar estas estas y estas y estas materias ocupo tanto dinero mándemelo nada más y si la universidad no se lo trae contrata aquí profesores regionales esa es la desconcentración y eso es a lo que tenemos que ir segundo calidad del material totalmente de acuerdo yo regresaría a que los tutores escriban además así en carrera en carrera universitaria en los términos que ellos han interpretado porque eso no es lo que dice la norma todos podemos subir aunque sea por títulos o por experiencia pero ellos lo quieren ver así que lo vean así la calidad del material vea yo me quemo yo les cuento tengo treinta y dos años de microeconomía usted cree que no me puede escribir un librillo cuando me la sé y sé cómo cómo se le explico a mis estudiantes para que lo entiendan por favor antes todos compraban nuestros libros para los cursos y ahora porque tenemos que tener rosa internacional y conocer de los libros de última moda quién les ha dicho que por volver al inicio como hacíamos los libros no teníamos libros de calidad y referíamos a todas esas empresas buenas Julio César la libertad de expresión y los privilegios yo tengo una propuesta loca por ahí que alguien y digo loca porque mucha gente me la ha cuestionado Julio César los estudiantes tienen asociaciones y una federación de estudiantes si los estudiantes dentro de su artículo 3 porque yo me sé todas las normas dentro de su artículo 3 de la federación de estudiantes vienen los las actividades los compromisos de la federación de estudiantes y este montón de problemitas de los estudiantes la federación de estudiantes es la que la tenía que llevar a la administración me preocupa que si ustedes ven las acciones de la federación de estudiantes al menos en el consejo universitario no he visto una sola propuesta de la federación de estudiantes en el consejo universitario entonces como dice el artículo 19 los miembros del consejo universitario los rectores y todos los demás que no sirvan hagámosles el debido proceso y yo me apunto número uno todas esas modificaciones de Marlene que a veces las ha sacado ella yo que a veces me copia pero me parece excelente porque todo lo que haga lo veo muy bien o yo le copio a ella o ella me copia a mí ambas no perfecto que dicha porque yo en los meses me estaba entrando y les digo a veces siento que me copia en el pensamiento yo a doña Marlene la respeto es una persona que da muchas ideas pero de casualidad y no estamos con pinches lo que pasa es que yo creo que como que pensamos similar porque vemos cuál es el cambio que tiene que ser yo he dicho eliminar el rector una que no ha dicho ella yo sí la he dicho elimino la reelección también para que lo sepan porque y posesiono a la federación esa tampoco la han dicho pero esa me interesa sobremanera la federación de estudiantes es un órgano colegiado un órgano colegiado como tal solo debe tomar o solo son vinculantes sus decisiones son por acuerdo entonces así como el presupuesto de la federación de estudiantes se ejecuta por acuerdos las decisiones que el representante lleve al consejo universitario deberían ser por acuerdo pero eso son los estudiantes los que lo tienen que decidir y ponerlo en su modificación y decir a partir de este año el representante de la federación tomará decisiones por acuerdo y entonces si yo como representante voy y tengo que dar un voto por el presupuesto oye tengo que dar un voto para que nombre un jefe que es lo más ridículo que yo he visto en mi vida que el consejo universitario sea el nombre de jefes de directores sea no la decisión de una persona sino un acuerdo de la federación ahí le dejo para que usted vea que así se eliminaría los privilegios ¿por qué? a veces muchos tenemos privilegios porque tenemos el voto y que difícil es controlar eso seguimos adelante con respecto a Francisco Francisco lo de la fianza que se modificó era pertinente y era muy importante ¿por qué? porque muchas becas se dieron en la UNED donde se daban millones de millones a un ser humano que llegaba y se iba y no había una fianza ¿qué es lo que pasó? se confundió la gordura con la hinchazón una cosa es necesitar fianzas hipotecarias y fiduciarias de personas que tienen becas superiores a los 10 millones de colones y otro es tener que exigir una fianza a funcionarios que lo que están haciendo es tiempo entonces si yo llego de fijo más ya como lo dijo doña Marlene tanto en el tracaso de turismo como en becas están las propuestas de cambio haciendo fila en el consejo universitario porque el consejo universitario también se mete en todo y no hace lo que tiene que hacer que es modificar la norma eso hay que cambiarlo con respecto a vamos a ver Ligia cómo resolver los problemas de las tesis Ligia cómo se resuelven los problemas de las tesis tomando cartas en el asunto yo le cuento a ustedes que si el administrador de esta institución artículo 28 del estatuto orgánico que es el que tiene que ver la buena marcha que es el rector tuviera conciencia de que nuestros estudiantes están duplicando el tiempo para salir al mercado por las tesis ya hubiera tomado una decisión y cuál es mi propuesta tenemos toda una vicerrectoría de investigación para qué nos sirve una vicerrectoría de investigación para hacer investigaciones bueno funcionarios que ahora le crearon un montón de plazas vengan dediquen en su trabajo la atención de un cuarto de tiempo a nuestros compañeros estudiantes que están en tesis y saquémoslos en un plazo de tres meses una tesis no debe durar más de tres o seis meses porque si no es muestra ineficiencia un estudiante que repite dos más de dos veces una carrera es problema quien está fallando el estudiante de la universidad yo he propuesto que hagamos en los centros universitarios un consejo estudiantil que es ese consejo como cuando uno estaba en el cole que si lo sonaban a más del cincuenta por ciento del grupo no era culpa del estudiante pero a la fecha no evaluamos tutores porque no los evaluamos no tenemos no podemos decir ese examen está mal hecho para que le jalen el aire al tutor o al encargado de cátedra pero si las cosas termino con la planificación si no ponemos indicadores para decir si no pasa si el cincuenta por ciento se queda no es problema del estudiante es problema de algo si no ponemos indicadores para medir y poner de referencia no vamos a arreglar esto yo ofrezco poner una planificación con indicadores con detección de necesidades porque es lo básico de cualquier administración y no es demagógia simple y sencillamente si usted es el jefe de hogar y usted da una orden se cumple y si no se cumple que se atenga a las consecuencias bueno primero que nada yo soy Malden Viques ella es Rosa Vindas somos dos personas totalmente diferentes y en eso quiero ser muy clara porque no quiero que nos confundan y en eso quiero también ser sumamente clara cada una con su propia trayectoria con sus propias diferencias yo la respeto la estimo pero somos personas totalmente distintas con respecto a la pregunta que hizo Julio César con la libertad de expresión aquí tengo toda una estrategia escrita del cómo porque no soy politiquera ok dice acontecer universitario se convertiría en un medio manejado de forma y completamente independiente tendrá un consejo editorial que gozará de total autonomía y se convertirá en un medio que informe sin discriminación alguna sobre todos los asuntos relevantes de la universidad y en el cual abrirá espacios amplios de nota crítica propositiva sobre asuntos universitarios nacionales así como también promover el debate universitario libre serio y respetuoso también se fomentará se indica acá todas aquellas publicaciones de los gremios de los funcionarios organizaciones y de la organización estudiantil que quieran hacer crítica propositiva con respecto al quehacer institucional se abrirán foros virtuales para también analizar esos temas estoy resumiendolo porque no me da tiempo por falta de tiempo la producción radial por ejemplo onda unel audiovisual y digital cualquiera tiene que fomentar la libre libertad de expresión y sobre todo destacar la libertad de cátedra en lo que son los cursos un libro puede decir ciertas cosas pero también el profesor por un principio constitucional tiene que tener la libertad de brindar otros criterios en este documento que menciono varios aspectos indico acá por ello no necesito gente que me adule o me aplauda eso no necesita la universidad lo que necesito es una gente crítica de pensar independiente y después aportar con creatividad y libertad y que sepa que nada por ello le va a suceder aquí en el documento lo reafirmo y lo rubrico con mi firma entonces bajo esa línea Julio César es que va esta nota que se la haré llegar por medio de la asociación de estudiantes con respecto a las otras preguntas la compañera que mencionó Ligia es efectivamente Ligia tenemos un problema grave y es por ahí donde yo empecé mi presentación la duda que yo me hago es para qué queremos una universidad que se dice que es reconocida a nivel nacional e internacional si no estamos cumpliendo con los estudiantes por favor pongamos los pies en el suelo lo primero es lo primero ahora si ustedes quieren otra cosa pues perfecto yo lo acepto pero seguiré luchando hasta el último día que esté en la universidad aunque sea como miembro externo de que la universidad lo primero son sus estudiantes como decimos en la casa primero lo básico primero empiezo por la casa y después lo demás ¿por qué no ponemos a funcionar el tutor regional? es que aquí en Santa Cruz no hay estudiantes ingresados y graduados de la UNED ¿por qué no ponemos en práctica el estudiante facilitador? es que aquí en Santa Cruz no hay estudiantes que pueden entrar en el programa de estudiantes facilitadores y otra cosa Lucia ¿por qué solamente ciertas personas en la UNED dan tutoría? y dicen que son académicos usted hace la pregunta bueno ¿cómo va a operacionalizar dando? ese es el discurso del señor rector actual que dice que y eso lo he escuchado que es imposible enviar mil tutorías a todos los centros universitarios la pregunta que yo me hago es ¿por qué hace 37 años si dábamos todas las tutorías y con un presupuesto mínimo pero el presupuesto ha crecido cierto que porcentualmente es el mismo pero la base ha cambiado ¿qué ha pasado? ¿dónde están las prioridades que no le llegamos a los estudiantes pero si tenemos bastantes académicos en la UNED ¿ok? ¿por qué Ligia tiene esos problemas para que le den el acompañamiento académico en trabajos finales de grabación cuando son nuestros estudiantes nuestros graduados nuestros mejores divulgadores de por qué no establecemos prioridades y una vez distribuidos los chumicos como le llamo yo los dineros entonces definimos las otras acciones lo que yo trato de decir con esto es que ¿cuál es la función esencial de una rectoría? velar por el buen funcionamiento de la universidad y una universidad su fin fundamental primero es la docencia luego está la extensión y luego la investigación pero si no podemos cumplir con los servicios básicos que requiere un estudiante tenemos problemas la política de concentración de servicios académicos en los centros universitarios es de manera individual para cada centro y dependiendo de las condiciones de cada centro bueno yo observo que Santa Cruz tiene un potencial enorme ha sido reconocido el centro universitario Santa Cruz precisamente por el vivero ahora apenas llegué y dije quiero ir a ver el vivero cómo está el vivero ok pero también me pregunto por qué no es posible que nosotros establezcamos a la larga ya lo hicieron yo no lo conozco y si ya lo hicieron perfecto por qué no lo hicieron digamos un convenio con la escuela básica de música de la universidad de Costa Rica para que muchos estudiantes nuestros también niños y jóvenes hijos de madres estudiantes puedan ingresar a la escuela básica de música de la universidad de Costa Rica que es con respecto a la marimba el principal instrumento que pueden tener aquí la zona si somos el mismo sistema universitario trabajamos por un mismo país por Dios y lo financia el mismo pueblo costarricense entonces por qué tenemos un sistema universitario tan fragmentado donde cada uno jala para su saco y realmente deberíamos de articular vincular acciones para que los estudiantes realmente puedan recibir los servicios con la pregunta Francisco para que no se me desconcierte tiene razón usted Francisco lo que yo he notado es una universidad que está enferma y me lo ha dicho la doctora no lo estoy inventando yo laboralmente está enferma las personas no tienen libertad para poderse expresar y es importante que haya medicina preventiva para trabajar tanto la parte emocional la inteligencia emocional como cualquier otro aspecto que que tarde o temprano va a empezar a reducir presión alta el estrés precisamente por las dificultades que están llevando a cabo yo sí creo que la universidad requiere una rectoría de transición no para que resuelva todos los problemas que tiene en este momento sino para que haga los cambios y siente las bases de un nuevo cambio de cultura institucional donde todos hacemos universidad o sea el estudiante de la universidad de Santa Cruz requiere sentir que la universidad es una sola con 34 sedes que tienen sus pares en otros centros universitarios y que todos articulamos y hacemos un esfuerzo para que cumplir eficazmente ahora lamento no poder contestar pero si me queda algo será en la parte final bueno cerraríamos los dos elementos lo que fue las consultas preguntas por parte del auditorio las respuestas que tuvieron las dos señoras candidatas en este momento de utilizar un segmento de respuestas y un segmento de réplica digamos con la parte final de la actividad que es un cierre por parte de las dos señoras candidatas hoy presentes al auditorio y al centro universitario bueno primero que nada mi sincero y fraterno agradecimiento a Lucia y al personal del centro por habernos permitido hoy estar acá para nos permitirnos expresarnos libremente si en algún momento mi voz subió mi tono se elevó es porque amo esta universidad y eso quiero que comprendan si llego a la rectoría que tengo la esperanza todavía no la pierdo mi salario con la UNED va a ser cero porque soy una profesora jubilada yo ya no requiero más que me suban la pensión no lo que quiero es que la UNED cumpla la misión social que merecen nuestros costarricenses mujeres y varones así que no es para mejorar mi pensión no jamás no tengo ni la moral para poder hacer una cosa de eso porque yo contribuí a ciertos cambios salariales de ciertas autoridades y hoy jamás soy capaz de mejorar mi salario si no mejoramos primero los salarios y la estabilidad de todas y todos los funcionarios de la UNED entonces por eso en eso quiero ser muy clara segundo quiero ser muy clara también en decirles que la mejor propuesta con todo el respeto doña Rosa la mejor propuesta es la de esta servidora tiene conocimiento de la universidad fue tutora siempre conoce la política sabe cuál es la normativa y sabe cuáles son los cambios que requiere esta universidad para que la UNED al menos dentro de cinco años sea diferente muchísimas gracias de corazón y decirles en el brochure que yo les di ahí está el blog al cual pueden acceder ahí voy a poner estos documentitos que hoy Lúcida me hizo sacar y don Julio César también me hizo sacar pero si les digo si quieren un cambio renovado de la UNED ¿verdad? realmente posicionada pero como tiene que ser académicamente y con presencia en los centros universitarios tiene que votar por Marlene Míquez muchísimas gracias bueno qué dicha así se hace universidad riendo felices esto es un debate ojalá que todos sigan viendo los debates los debates son lindos son ideas gracias a todos los que están aquí viéndolo presencialmente y gracias a Donet porque deja evidencia de lo bonito que es hacer universidad y doña Marlene no se preocupe porque seguro usted no se leyó mi programa y yo en la introducción dice lo siguiente es desde ya declaro que a todos los buenos proyectos de mis candidatos serán incorporados en mi programa así es que yo no tengo ningún problema porque yo sé que si ustedes me eligen como va a pasar a partir de noviembre espero que doña Marlene no se me quite y está la par mía ayudándome a desarrollar toda esa transición que ocupa la UNED yo solo quiero despedirme con las promesas que ya por escrito estoy mandando y que no van a ser politiquería dice así después de dos meses de andar oyendo prometo lo siguiente primero dedicarme a la rectoría promoviendo en un plazo de seis meses a modificar la normativa de manera que el rector deja de presidir el consejo universitario y la asamblea representativa eliminando la reelección y el aumento del 100% en el cargo de autoridad que se dio a la rectoría en este periodo prometo generar un proyecto de ley con el fin de lograr ingresos frescos en nuestra institución basado en nuestras particularidades y especialmente explotando el hecho de que somos la única universidad presente y acreditada en todo el país colaborar con los centros universitarios y las fuerzas vivas de la comunidad priorizando en aquellas que cuentan terrenos para iniciar la fase de creación de los centros acorde con los recursos y condiciones de cada universidad concretar la estabilidad de los tutores incorporando al asistente estudiantil como un para mitigar las cargas académicas e impulsar el modelo finlandés de nuestra institución así es con esto me despido si quieren una unión novedosa voten por rosa muchas gracias muchas gracias a la audiencia de este auditorio y a las dos señoras candidatas invitamos a Caten para hacer el cierre y a la compañera Sandra bueno nada más quisiera recordarles que el día de la elección el 20 de junio el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche esto es muy importante porque realmente es un horario ampliado verdad y es un horario continuo entonces para que sepan que no se cierra a las 4 sino a las 7 de la noche también recordarles que mañana finaliza el periodo de empadronamiento para los estudiantes en la página web también decirles que no solamente es importante el voto de los funcionarios que ustedes saben que también votan aquellos que tengan la propiedad al 20 de marzo sino también todos los estudiantes que es un sector muy importante de la universidad y que queremos que realmente vayan a las urnas y también den a conocer su elección bueno esperamos que esta actividad haya sido de gran provecho para todos agradecerle a la señora a las candidatas a los compañeros del tribunal y a los de Onda Unet por ese gran esfuerzo que vienen haciendo de trasladarse hasta los centros universitarios les agradecemos muchísimo porque el contacto con ustedes es mejor así que como lo hacíamos antes que nos íbamos por foto y no conocíamos ni sus planes ni sus ideas ni muchísimas gracias y gracias a todos muy agradecida por la permanencia de ustedes en la sala mi nombre es Sandra Barbosa yo soy funcionaria del centro universitario de San José orgullosamente de centros universitarios y estas visitas a los centros han sido muy importante para mí porque y para nuestros compañeros del tribunal porque no hemos querido invisibilizar a ninguno de los sectores que votan ni funcionarios de centros que somos la cara de la institución que somos los que recibimos a los estudiantes que somos los que los escuchamos y batallamos con ellos para que lleguen con buen éxito al final de su carrera y los estudiantes que para nosotros es muy importante y agradezco las preguntas de todos ustedes fueron muy interesantes y el llevar los tiempos bien señoras y el respeto y el respeto y el respeto que se ha mantenido en esta actividad muchas gracias bueno para el tribunal es muy satisfactorio haber terminado esta actividad agradecerle a las dos señoras candidatas agradecerle al centro universitario de la hospitalidad a la compañera que es la delegada nuestra en este proceso electoral y obviamente a los compañeros y compañeras funcionales del centro siempre uno se siente muy contento de venir a Guanacaste y sentir ese calor y esta no solo el calor del ambiente sino el calor de la gente ese acompañamiento que hacen en el proceso nos dicen los compañeros del centro universitario que hay un refrigerio están invitados todas y todas y obviamente agradeceríamos a Onda Unet que nos está prestando un servicio estratégico en la cobertura de las actividades que está realizando el tribunal electoral y además hacerles una invitación hoy a partir de las dos de la tarde vamos a estar en el centro universitario de Nicoya siguiendo precisamente con la conversación que hemos tenido y abierto el tribunal para que las dos señoras candidatas y el señor candidato presenten las ideas a la comunidad universitaria de centros universitarios muchas gracias sí claro precisamente todo lo que se está desarrollando